Queda menos de una semana para que se estrene la última temporada de Bad Batch, la serie que narra las aventuras de un grupo de clones genéticamente alterados que se enfrentan al imperio. Soy consciente de que hay gente que no ha visto Bad Batch aún o no recuerda muy bien lo que sucedió, porque hay dos temporadas de esta serie y es imposible acordarse de todo. Así que, tanto si no has visto nada de Bad Batch como si necesitas refrescar un poco la memoria, estás en el vídeo correcto, porque a continuación te voy a resumir Bad Batch 1 y 2. Te explicaré los acontecimientos más importantes que debes recordar, dejando de lado los episodios de relleno, y en la parte superior izquierda te pondré los capítulos que debes ver si quieres revisar un poco más lo que te explico. Dicho todo esto, vamos a ver el resumen de los hechos más importantes que han llevado los miembros de Bad Batch a la temporada final de su serie. Como es lógico, en este resumen habrá spoilers, tanto de las dos temporadas anteriores como del tráiler que sacaron hace poco. Así que, si no has visto nada de eso y quieres hacerlo, te aconsejo que dejes de ver este vídeo y vuelvas después si te han quedado algunas dudas. Bien, para empezar, es necesario entender el contexto en el que se enmarca la serie y cuándo ocurren los eventos. Las aventuras de este grupo de clones que ahora te presentaré suceden justo después de la venganza de los Sith. De hecho, el primer capítulo de la primera temporada muestra cómo estos clones presencian la Orden 66, el alzamiento del imperio y cómo Palpatine se proclama emperador. Los protagonistas de Bad Batch son básicamente seis clones distintos al resto de soldados normales, ya que cada uno de ellos tiene una serie de modificaciones genéticas únicas que los hace ser superiores a cualquier otro clon. Así que a continuación te explico brevemente quién es cada uno para que los conozcas y después pasaremos al resumen de sus aventuras. Hunter es el líder del escuadrón. Su habilidad especial es poder rastrear con muchísima precisión. Sabe dar órdenes, adaptar planes a las distintas situaciones y se preocupa de todos y cada uno de sus compañeros. Tech es el cerebrito del grupo. Es el clon más inteligente de todo el ejército de la República y se encarga tanto de recopilar datos, analizar estrategias, buscar información, como de hackear cualquier tipo de ordenador. Es un poco el más raro y al que le cuesta más socializar. Crosshair es el experto francotirador. Su modificación genética le otorga una puntería increíble y raramente falla un disparo. Es poco amistoso, siempre está enfadado y es despectivo con todo el mundo. Wrecker es el clon más fuerte de todos. Puede levantar casi cualquier cosa y aunque tiene una fuerza sobrehumana, no es muy inteligente que digamos. Aún así tiene un gran corazón y está siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros. Echo fue el último miembro de Bad Batch que se incorpora al grupo. Sus aventuras se explican en la serie de Clone Wars, pero bueno, básicamente fue capturado por los separatistas quienes le convirtieron en cyborg. Sin embargo, fue rescatado por la República y se unió a estos clones especiales usando su condición para hackear todo tipo de ordenadores y sistemas que se necesiten. Y por último tenemos a Omega, una niña clon. Aunque parece tener pocos años, en realidad es más mayor que el resto, ya que comparte con Boa Fett una condición única. No tiene crecimiento acelerado como el resto de clones. Su habilidad especial es poder percibir las emociones de los demás para saber cómo se sienten. Bien, antes de pasar al resumen de las dos primeras temporadas, te explico brevemente el asunto de los chips de la Orden 66 y por qué es relevante para la trama. Resulta que cuando Palpatine puso en marcha su plan para convertirse en emperador y crear el imperio, activó unos chips que llevaban todos los clones implantados en el cerebro, que les obligaba a cumplir la Orden 66. Es por eso por lo que Cody, Rex y el resto de soldados intentaron matar a los Jedi a pesar de que no querían hacerlo. Este chip no solo convirtió a los clones casi en robots, sino que alteró su conducta y los volvió más agresivos. Sin embargo, a los miembros de Bad Batch no les afectó el chip porque las modificaciones genéticas que he explicado antes anularon sus efectos. Ahora sí, pasemos al resumen de la temporada 1. Las aventuras de los miembros de Bad Batch empiezan cuando en medio de una misión con Kanan, el futuro Jedi que veremos en la serie de Rebels, se activa la Orden 66. Ellos se extrañan al ver a sus hermanos comportarse de ese modo y deciden ayudar a Kanan a escapar, a pesar de Crosshair que dice que hay que cumplir las órdenes y que intenta matar al Padawan. De vuelta en camino, el escuadrón conoce a Omega, que trabaja como ayudante de una de las científicas caminoanas. Las cosas se complican cuando Crosshair empieza a alejarse cada vez más del grupo, sobre todo después de que Tarkin les ordenara acabar con un grupo rebelde y los miembros de Bad Batch nuevamente desobedecieran la orden. Así que los meten a todos en prisión y se llevan a Crosshair para aumentarle el efecto del chip. De este modo, ahora el francotirador se posiciona definitivamente a favor del imperio, y sus compañeros no tienen más remedio que escapar de camino, llevándose con ellos a la pequeña Omega. Para poder sobrevivir por su cuenta, los clones se ponen al servicio de Sid, una Trandoshana, que les hace cumplir varias misiones a cambio de dinero. A lo largo de estos trabajos, los miembros de Bad Batch van conectando más con Omega y ella va aprendiendo a luchar. Pero Crosshair siempre les pisa los talones, decidido a encontrarlos y detenerlos por ser unos traidores. Las cosas se ponen feas cuando el Capitán Rex contacta con ellos y les advierte del peligro de los chips, así que van todos a quitárselos. Tras un tenso conflicto porque a Rekker se le activa justo cuando iban a extraérselo, los miembros de Bad Batch finalmente se deshacen de sus respectivos chips, y Rex les promete volverles a llamar si necesita algo. Durante sus misiones, estos clones conocen a Fennec Shand, una cazarrecompensas que quiere secuestrar a Omega por encargo de los Kaminoanos, y también a Cad Bane, que deja herido a Hunter y logra llevarse a Omega por el mismo motivo. Sin embargo, los clones consiguen rescatarla, y tanto Fennec Shand como Cad Bane se quedan con las manos vacías. Menciono a estos dos cazarrecompensas porque aparecieron en el tráiler de la tercera temporada, así que seguramente tendrán un papel en la trama final. Algo interesante es que esta primera temporada ya se ve como algunos clones se van dando cuenta de que lo que le hicieron a los Jedi y el estar oprimiendo a los habitantes de los planetas por órdenes de Palpatine no es lo correcto. Uno de estos clones que se revela se llama Hauser, y Crosshair manda a capturarlo por considerarlo un traidor. Hay que decir que el clon francotirador se pasa la temporada entera persiguiendo a sus excompañeros, pero ellos siempre consiguen escapar. Por último, y antes de llegar al final de la temporada, los miembros de Bad Batch rescatan a Gregor, un clon comando amigo de Rex que ya vimos en la serie de Clone Wars. Este soldado es más importante para más adelante, ya que se unirá a un grupo de clones rebeldes que buscan liberar a sus hermanos capturados por el Imperio. Al final de esta primera temporada, Hunter es secuestrado por Crosshair y es llevado a camino, así que sus amigos se infiltran para rescatarlo. Sorprendentemente, el clon francotirador les ofrece de forma amistosa unirse al Imperio, pero en ese momento, y por órdenes de un almirante llamado Rampart, varios cruceros de la República bombardean las instalaciones de camino, destruyéndolas por completo y hundiéndolas en el mar. Los miembros de Bad Batch logran escapar y salvarle la vida a Crosshair, que por el momento les deja huir, pero les promete que seguirá persiguiéndoles por ser unos traidores. El giro final de toda esta temporada es que el clon revela que él también acabó quitándose el chip, así que su lealtad con el Imperio es por convicción propia y no por obligación. Llegamos así a la segunda temporada de Bad Batch, que estuvo llena de revelaciones muy impactantes. La temporada comienza con los clones desertores, que siguen colaborando con Sid, haciendo trabajos para ella para poder ganar algo de dinero y mantenerse escondidos. Por su parte, Crosshair permanece leal al Imperio y sigue realizando misiones, en una de las cuales colabora con el comandante Cody. Este encuentro es interesante porque demuestra que el comandante, al igual que pasó con Hauser, se cuestiona su verdadera lealtad y al final de la misión decide desertar, no sin antes hacer reflexionar un poco a Crosshair acerca del verdadero propósito de los clones y si son realmente valiosos para el Imperio o unas simples herramientas. Y los temores de Cody se hacen realidad, cuando los clones que sirven al Imperio empiezan a ser retirados y apartados del campo de batalla. No solo eso, sino que aquellos que protestan o quieren huir y unirse a una red de clones que se oponen a las decisiones de Palpatine, entre los que está el Capitán Rex, son atrapados y asesinados por otros clones a quienes el Imperio les ha lavado el cerebro. La única que defiende a los clones es la senadora Chuchi, que gracias a la información que le entregan los miembros de Bad Batch, denuncia los actos de Rampart bombardeando camino. Sin embargo, esta jugada sale bastante mal, porque Palpatine aprovecha la situación y propone apartar de forma definitiva a los clones del servicio y empezar a reclutar ciudadanos normales y corrientes para poder reemplazarlos. Pero algo bueno tenía que tener esta propuesta del Emperador, ya que Crosshair es destinado a un puesto avanzado en un planeta helado donde conoce a Mayday, un clon veterano que lleva mucho tiempo allí. Un teniente imperial llamado Nolan ordena a ambos clones recuperar unos suministros robados por los lugareños, pero una avalancha deja gravemente herido a Mayday y Crosshair decide cargar con él de vuelta a la base para que le den asistencia médica. Sin embargo, Nolan se niega al considerar que han fracasado en su misión y dice que los clones son prescindibles para el Imperio. Mayday muere en brazos de Crosshair sin que éste pueda salvarlo y el cron francotirador ejecuta de un disparo al Teniente Nolan. El ex miembro de Bad Batch lo ha entendido tarde, pero ahora sabe lo que hay detrás de la lealtad al Imperio y obviamente es detenido por asesinato y por traición. Entonces lo llevan a un laboratorio regido por el Dr. Hemlock, un imperial que está haciendo experimentos con los clones para así cumplir el plan secreto de Palpatine de poder clonarse a sí mismo. En el penúltimo episodio de esta segunda temporada, los miembros de Bad Batch intentan sabotear una reunión de Tarkin con otros altos mandos imperiales, pero el plan sale mal y Tex se sacrifica para que sus compañeros puedan escapar. Tras la muerte de su compañero y destrozados, obviamente, por su pérdida, la desgracia les persigue y es que Sid les traiciona. Ella avisa del paradero de estos clones al Imperio, que logran capturar a Omega y se la llevan al mismo laboratorio secreto donde está Crosshair. Ella es parte fundamental del plan de clonación de Palpatine, pero aún no sabemos cómo exactamente. Y así finaliza la segunda temporada, con Hunter, Wrecker y Echo haciendo la promesa de rescatar a Omega, con Tex muerto tras sacrificarse por sus amigos y con Crosshair replanteándose su lealtad hacia el Imperio. Por lo tanto, esta tercera y última temporada tendrá que explicar varias cosas. Para empezar, y lo más importante, qué pasará con los miembros de Bad Batch y Crosshair y si lograrán rescatar a Omega o morirán en el proceso. ¿Qué sucederá con los clones rebeldes como Gregor, Hauser o Rex y cuántos de ellos conseguirán escapar del Imperio? Gracias a la serie de Rebels sabemos que al menos Rex, Wolf y Gregor lograron huir y quitarse los chips, pero ¿qué pasará con Hauser y los otros clones rebeldes que conocimos en las temporadas anteriores? También, y siguiendo con esa incógnita, tenemos que saber dónde estará Cody y si aparecerá para intervenir y ayudar al Bad Batch o a su amigo Rex una última vez. ¿Se redimirá sacrificándose por ellos? ¿O, al igual que el Capitán, conseguirá huir y vivir en la clandestinidad? Además, tenemos que ver qué papel jugarán en todo esto los cazarrecompensas Cad Bane y Fennec Shant y, sobre todo, qué significa la aparición de Ventress y también qué relación tiene con los eventos que se narrarán en esta última temporada de Bad Batch. Y por último, y muy importante también, ¿nos explicarán el plan de clonación de Palpatine de una manera detallada y que justifique su aparición en el ascenso de Skywalker? Todas esas cuestiones empezarán a resolverse, o eso esperamos todos, la semana que viene y cada miércoles a partir de entonces. Así que, si no quieres perderte todas las actualizaciones de esta serie y de su última temporada, suscríbete al canal, porque voy a estar cubriendo y analizando cada episodio, además de hacer directos cada miércoles para comentar junto a todos vosotros lo que nos vayan enseñando semanalmente en esta tercera temporada de Bad Batch. Por último, no me queda más que darte las gracias por ver este vídeo y pedirte que me digas en los comentarios si te ha sido útil o si me ha faltado explicar algo importante. Si te ha servido, te pido por favor que dejes un like y compartas este vídeo con tus amigos, para que puedan disfrutar de esta última temporada de Bad Batch sin tener que ver las dos anteriores. Y ahora sí, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.